La justicia Carlos Amarripa Aguirre, en un foro sobre el sistema de justicia penal que se realizó en las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado y le preguntábamos sobre este caso de la Comisión Nacional de Vivienda si ya había denuncias presentadas, cuantas, en qué municipios y el procurador aseguró que a la fecha no se ha presentado ninguna denuncia por este presunto fraude. Cometido alrededor de 2.000 familias de Guanajuato y confirmó que se reunió con Rigoberto Paredes, el dirigente de la CNC y le ofreció llevar agencias móviles a los municipios, a las comunidades sobre todo para que las personas se puedan acercar y presentar su denuncia pero hasta la tarde de ayer miércoles no habían recibido ninguna Si te parece, vamos a escuchar lo que comenta el procurador de justicia Carlos Amarripa Aguirre en este sentido Adelante Sí me reuní con él y sí fue uno de los compromisos para precisamente estar cerca de las personas que se dicen afectadas y poder estar atendiéndolos en materia de procuración de justicia ¿A partir de cuándo se estarían poniendo estas agencias móviles? Primero estamos receptando las denuncias, vamos a receptarlas a través de nuestros módulos Como saben, tenemos módulos en ocho municipios, son cabeceras cuatro de ellos de las subprocuradurías pero aparte tenemos otros más que tienen módulos por ejemplo aquí, Guanajuato Capital Más sin embargo, si a ello tuviéramos que implementar esto que sí oferté de poder tener agencias móviles, las cuales las contamos ustedes lo saben, poder estar acercando a la gente sobre todo a las comunidades sobre todo a la gente que no tiene los recursos para hacerlo sin duda, es el gusto del señor gobernador estar acercando a la procuración de justicia a los afectados Bueno Carmen, muy bien pues lo que dijo Rigoberto de que iba a denunciar y todo tampoco se ha movido mucho Tampoco, no, no, no porque no hay ninguna denuncia ni por parte de las personas afectadas ni por, tampoco por el dirigente de la CDC y la semana pasada que estuvimos platicando con Rigoberto Paredes aseguraba que antes del viernes de la semana pasada ya estaría la denuncia bueno, pues todavía no hay nada al respecto, el procurador dijo que está enterado pero bueno, están a la espera de que lleguen las denuncias a las agencias del Ministerio Público o ahora que comiencen a distribuir las agencias móviles en las comunidades también para acercar a las personas que más lo necesitan de que no se pueden trasladar de su comunidad a una de las cabeceras municipales bueno, pues ya, ya van estas agencias móviles Muy bien Carmen, pues el caso va a seguir dando de qué hablar estaremos en contacto ¿te parece? Me parece muy bien, estamos pendientes Gracias Muchas gracias por tu información como siempre, buenas tardes